Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pull. Aquí tengo un rayito blanco que se aleje de la gente, por favor. ¿La gente? Bueno, ya está. Me sigue con la turdía. Estás muy lejos, eh. El aturdir tienes que cruzarlo, Eiron. Para que... darle la espalda, para que nos dispel rápido y nos salga rápido. No, ese es el Gubb. El Gubb, ese. Va, va a cambiar, atención, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Foku era. Gloom, calavera. Cortarle. No hay... Encomia, subilos, encomia, subilos, encomia. Valeo, Rielling. Venga, a Sorrow, 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 Sorrow. Cuidado con Putri, cuidado con Putri. Estáis encima de un charco tóxico. Tengo algo encima de la cabeza, ¿váis yo? Y me muero. Tengo yo, coño, acerco. Tengo yo, coño, acerco. Tengo yo, coño, acerco. L, a ver, sí. Hay que juntarse. Y matamos al que falta. Tengo el agro del Rogue. Ah, que te ha fixado, tengo. Vale. ¿Cuál falta? Misery. Vale, vamos a por el Rogue. V, a por G, S of Foot, S. Ahora, que le ponga el A. ¿Eso se puede cortar? No. A que le ponga el A, que se lo pase a Shadow, ¿vale? Tarjetea a Shadow y da el botón extra. Pelea a Riel Link. Oye, pone que hay que... Estáis encima de un charco de veneno. Estáis encima de un charco de veneno. Atención. Atentos a pasar el exo a Shadow. Shadow, si te empiezas a meter mucho, se lo pasas a otra persona, ¿vale? A mí. Dispel. Dispel instant. Focus. Tienes el A, Shadow. Te lo debo pasar a Kognia, que tengo dispersión, ¿vale? Si te metes mucho, me lo pasas a mí. Estoy al lado tuyo. Pásamelo ya, pásamelo ya, pásamelo ya. A otra raya. Hay que separarlos del tipo que tiene el rayo ese. Es imposible esquivar esto, Kognia. ¿El qué? ¿Los puños? Sí. Los puños, sí, es imposible, sí. Pero confirmo ya. Vale, vale, si puedo medirlo, he intentado esquivar. Venga, la putita, la del centro. ¿Es una chica? No le bajen mucho más la vida al que tienes, ¿eh, Iron? Vale, paro de peso, vale. Solo lanzo las cargas. Sí, mantente tu buffo de... Pelear, bien, Link. Tu buffo de giles. Ahora nos meteremos todo menos los tanques en el centro, ¿vale? Y metaremos a los adds que hay en AOE. Si vemos que baja mucho la vida, paramos un poco el DPS. Atención para meternos. Cuidado con Shadow, cuidado con Shadow, cuidado con Shadow. Saúl, los charcos de veneno en el suelo, por favor. Para adentro. Hay dos adds fuera, ¿vale? Las desesperaciones y la desesperación. Hacerle un poco de caña a los gasters. Hacerle caña a los gasters. Dime. Sí, ¿qué le pasa? Vale, vamos a pasar a la fase. Volvemos a Rock. Al de Aero. Calavera. Vale, vamos a hacer el DPS. Fasea en 7%, ¿vale? Quitaos de ahí. Este es el de juntarse con el que tenga la marca y el de hacer Focus y cortar a Gloom, ¿eh? Atención. Estamos ya. Focus Calavera. Y yo yo la marca. Ojo. Y habrá que juntarse con Comia, probablemente. Ahí. La marca, la marca, la marca, la marca. En Krieg, en Krieg, en Krieg. Subida, 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 subida. Bien. Cambio Calavera. Al que tira Inferno, por favor. No te muevas. No te muevas, el de la marca. No te muevas. Nada, separados ya. Separados ya. Separados ya. Inferno, ¿eh? Separados ya, tío. ¿Qué? ¿Qué le diré soy yo? Se me voy. A la miseria. A miseria. A miseria. A miseria, miseria, miseria. Bien. A ver, ¿eh? Eh, le damos a E. A E, soft food. A calavera. Lo bajo hasta el 10. Lo doy que hay hasta el 10. Sí, bájalo hasta el 10. Va bien, hasta el 10. Dispels. Para, Jairo, que lo tengo yo. Atención, se lo ha pasado al tanque, ¿eh? Con el conmigo otra vez. Lo ha pasado Sado. Lo ha pasado la marca. Es como le concilio esto, que yo nunca lo he hecho. Lo voy a pasar. Es como lo del SAA. El SAA eneroe que lo hiciste. Dispels. Estoy dando al tipo A. Hay que darle a ese, a Anguish. Pásame la marca o pásasela a un placa. A mí, pásame a mí. Yo estoy que... No, tú tienes un... Estás tanqueando. Pásala mal casado, que no quiero que te muera. Vale. Tú no haces eso. Alguien, si ya se está muriendo el bicho. Está en conmigo, ¿vale? Matadlo. Vale, bien. Ashun, por favor. Ahora. Lo ya con Rook. Sufríéis por nuestro fracaso. Toma. Voy. Oye, eso se lo he cortado, pero es un poco absurdo, vamos. Lo vuelve a castear. Por eso. Un poco por culero. Tienen que morir todos a la vez luego, ¿eh? Venga, todos para adentro, todos para adentro, todos para adentro. Tira el BLE, putrío. Se taza la A, se los hacen fuera los caster, la melea los hace bien. Cuidado con los A. Los tanques no matéis a los A, a los otros A. Oti, chicos. Esperad, tío, es muerta. Ya acaba la fase. Y ahora matad los todos a la vez, simplemente. Manteneros separados. Y dadle a la que más vida tenga, por favor. Siempre a la que más vida tenga, para que muera una vez. ¿Ashun? Ashun. Cuidado con E, que lo bajáis mucho. Estoy sin nada. Auto attack solo. 8%. Que hable, que me hiciera un despropósito, ¿eh? Eh, pegadle focus, anda, pegadle focus. Yo te he quitado pegatinas. Pegadle focus a la A. A Shun. Sí, 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 sí. Vamos a reventar a los otros y ya está. A rock, pegadle a rock, pegadle a rock, pegadle a rock. Pegadle a rock. Tirocote. A ver si por hacer eso no... ¿Están los tres? Uy. Vale. Sí, pero como hemos estado haciendo la mierda, es dar la patada.